Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en un video muy especial Porque efectivamente chicos se acaba de confirmar Que van a agregar el Monster Truck A lo que es Free Fight Y la verdad es que estoy muy emocionado Así que antes de nada quiero comentarles Que la gente nueva que esta en el canal Pues estoy planeando un sorteo Así que suscribanse a este canal chicos Y denle like y pongan un comentario positivo En este video y estarán participando en el sorteo Así que yo no soy como las personas estas Que hacen sorteos falsos Como lo saben hacer algunos youtubers Pero vamos a dejarlos atrás ok Así que nada chicos dicho esto comencemos Bueno chicos pues efectivamente Como se han escuchado van a meter el Monster Truck A Free Fire la verdad es que Free Fire Esta yendo a otro nivel Ya no ha metido nada de eso Y la verdad es que Free Fire se esta llevando a otro nivel Garena ya esta subiendo las cosas un poco La esta poniendo un poco mas calientonas Y la verdad es que es algo bastante bueno Para lo que es la gente que juega Bueno Free Fire Y para la gente que no Osea esta trayendo bastante gente Y también quiero comentarles Que justamente Perdón Justamente estaban también subiendo Lo que es Fortnite Para la plataforma de Android Osea es algo que la gente también se quedó en plan como en shock Porque casi el mismo día que van a sacar lo que es la actualización Van a sacar también lo que es la aplicación de Fortnite Y como quien dice es algo No algo malo No es algo malo Sino que es algo Un poco por así decirlo Como que sería Un bajón Se podría llamar para lo que es Free Fire Porque ahora mismo van a estar sacando Un montón de pases de élite Y todo esto Para lo que es El pase de batalla Perdón Que es para Fortnite Y la verdad es que Yo no se Osea yo no se que tanto vaya a perder Garena Si es que pierde Aunque yo creo que los mismos Están jugando ahora mismo Free Fire Pues yo creo que van a estar como dice Jugando aquí Pero habrá tanto que se vaya a Fortnite Osea yo creo que la mayoría de la gente Se va a ir a Fortnite Porque ya va a estar para el dispositivo Pero yo Yo en mi caso voy a estar todavía en Free Fire Porque Free Fire es un poco que Le he tomado cariño Y la verdad es que Se me hace un poco mejor Que Fortnite Osea Porque es una combinación de Puck Pero Fortnite ¿Sabes lo que quiero decir? No se si esté bien Pero La verdad es que Es un juego muy entretenido No es un juego que ustedes digan Te aburren unos segundos Osea no Te aburre Bueno Le aburre a la gente que no sepa jugar Osea Hay gente que si sabe jugar Y hay gente que no Y pues a la gente que sabe Pues no le aburre Y a la gente que si pues Bueno A gente que no Bueno Ya ustedes me entienden Yo también me entiendo El caso Estoy estudiando Que Monster Truck Pero la verdad es que Se está viendo ahora mismo En el video Que ahora mismo les voy a poner Y juzguen por ustedes mismos Si es bueno o es malo Así que Quiero que me dejen en los comentarios Chicos Ok Aquí va el video Garina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si chicos Como pudieron ver Ya está listo el Monster Truck Solamente falta que actualicen Lo que es el juego Así que nada chicos Con esta información Yo me despido Espero que ahora les haya gustado Que les haya informado demasiado Como ya saben Así que nada Nos vemos en el próximo video chicos Un saludo Un abrazo Y no te olvides Participar en el sorteo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!